¡Suscríbete al canal! Perfectamente que salí aquí además, un jefe bastante peculiar, ahora veréis cuál es, no quiero decir tampoco mucho, pero en fin, en cuanto lo veáis pues os vais a quedar un poco sorprendidos, ¿no? Porque esto la verdad es que uno no se lo espera, lo que va a aparecer ahora, pero bueno. Lo que tenemos que hacer para llegar a la siguiente parte pues es cruzar por todo esto, ¿no? Intentando no caernos para empezar, como veis aparecen una serie de cosas, de luces aquí que nos van orientando para cruzar por el camino, ¿vale? Fijaros que de vez en cuando aparecen puntos rojos, ¿no? En estas cosas. Estos puntos pues indican la posición que dar debe de pisar para que no se caiga, ¿vale? Con lo cual vamos a esperar un poco para no caernos por aquí. Es fácil, ¿no? Tampoco esto tiene mucha, mucha, mucha pérdida. Muy difícil no es, pero bueno. Es más cuestión de esperar a que nos saquen de dudas. En saber a qué, a qué baldosa, por así decirlo, pisar, ¿no? Para no caernos. Porque si no, vamos a la mierda. Si nos caemos por otra parte tampoco pasa nada, ¿vale? Simplemente vamos a donde antes, donde hemos abierto el cofre y ya está. A ver. Vale, por aquí venga. Otro cofre. ¿Qué es esto? Campana mágica. ¿Esto qué es? A ver. Esto nos curaba, creo. Ahí ha salido algo, ¿eso qué es? Este alma es como lo mío, ¿no? Como el espíritu de Dark, tío. Este candor me trae muchos recuerdos. Vale. Nos curan. Vale, perfecto. Esperadme. ¿A quién hablas, Dark? Si no hay nadie, tío. Eres un loco, ¿eh? Puto loco, tío. En fin. Combates de por medio. Pues venga, a por ellos. A por ellos. ¡Todo la Hostias, no ha muerto, tío No ha muerto, es el primero que Aguanta, tío, un golpe de Albert, joder Venga ya, tío, eso huele mal, eso, uy, que raro Pensaba que le dejaban un estado de confusión o algo Hijo de puta, tío Vale Bueno, son combates tampoco, no muy complicados, ¿no? Venga, pues sigamos Vamos a curar otra vez, ya que estamos con Con la mierda esta Ahí está Genial Sigamos, tenemos que llegar ahora A la parte de arriba Con cuidado, ahora sí, de no caernos Porque si nos caemos Hay que repetir todo desde el principio, ¿vale? Con lo cual, mucho ojo Prestar atención donde salen Las luces rojas para poder cruzar Sin peligro Vamos a ver Que no me fío, vamos a ver cuál es La roja por aquí Vamos a ver Vamos a ver Por aquí, por aquí Por aquí Vale ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Rose? ¿Qué pasa? Esta música, tío, parece Joder, qué miedo El monstruo negro Son como espíritus, tío Joder, qué mal rollo Vale, eso los espanta Perfecto Ódíame si quieres Están saliendo muchas cosas Muchas, muchas Muchísimas cosas Diría yo A la luz, ¿no? En este disco Como ya os dije, joder Madre mía, tío En fin Sigamos A ver ¿Cómo coño? ¿Cómo coño cruzó, tío? A ver Por aquí, por aquí Vamos a ver Por aquí Por aquí Y por aquí Vale, perfecto Ya está Bien, bien Sencillo Bueno Vale Llegamos a otra estancia Con un cofre Y un punto de guardado Hemos llegado muy lejos Pero ¿Dónde está el cetro del sello? A saber ¿Dónde está Darth? Hay que buscarlo Hay algo ahí A ver Un espíritu De dragón Verde Fijaros ¿Quién es, eh? Hostia, tío ¿Quién es? ¿Os recuerda alguien? ¿Tú? ¿Tú eres? Imposible No puede ser Tú estás muerto Es Lávid En esta ciudad Es posible Nos dice Albert Pues sí Se supone que aquí Todos los que han muerto Pues se reencarnan Y Lávid Pues es uno de ellos Vale, evidentemente No es real Es una Una aparición, ¿no? Vamos En cierto modo Si es real Pero ahora mismo Está poseído El Lávid Como veis Está Está ido Está Está perdido Completamente No sabe Quienes somos Ahora mismo ¿Veis? Por eso hay tantas almas Que os conocen ¿Almas? Las almas que se sienten Atraídas Aquí conservan Varios pensamientos Y por eso Se sienten atraídas Por la puerta del infierno Los pensamientos negativos Como lazos Son los favoritos De los diablos del infierno Joder, tío Pues ¿Qué brujería es esta, tío? Joder Y esos diablos Manejan Myfield ¿Verdad? Hostias Hay muchas almas Que te conocen Rose Sí Son innumerables Eh, tío ¿Por qué te has puesto aquí Ahora en medio De nosotros? Lávid Contéstame, anda Tal vez nos estás ayudando No creo Albert, no creo Ayudar poco Vais a ver ahora que no Ayudar es lo último Que hace Precisamente Se ha convertido ahí Como veis En En algo raro Lleva ahí algo en la espalda Que es lo que le Lo que le controla En el centro de De su cabeza Por así decirlo Con lo cual hay que Hay que tratar, ¿no? De intentar averiguar Que es Hablaba de los diablos Me pregunto si uno de ellos Está jugando con el alma De Lávid Pues sí Es como un muñeco Ahora mismo Lávid No siente nada Una marioneta Una puta marioneta Tío Está controlando lo peor De Lávid En fin En fin Esto se va a exaltar Evidentemente Como ya es Porque yo aquí Bueno Deduje que Lo que tiene en la espalda Pues hay que Intentar quitárselo Pues en un combate Vale Y evidentemente Es lo que va a venir Un combate Vale Con lo cual Bueno Intentar ahora Pues preparar un poco Al grupo Chicos Lo que voy a hacer También Voy a vigilar Un poco las armas Los añadidos Y demás Vamos a ver Voy a meter a Rose Ahora En este momento En media hatchel Que hace mucho Que no la uso Vamos a ir Rose Vente para acá Con el grupo principal Anda A ver Vamos a cambiar un poco El equipo también De Rose Porque Para empezar Vamos a quitarle El casco de alguna hatchel Y el anillo gigante También Vamos a ver A ver Evita muerte al instante No Vamos a ponerle El casco dragón Ahí está Y el accesorio Pues Anillo gigante Venga Vale Genial Así se queda De momento Bueno Casco leyenda Armadura leyenda Rodillas metal Y anillo gigante Perfecto Así se va a quedar Albert como siempre Pues ahora es Indestructible No le puede Dañar prácticamente Nadie Tío Pero un team Estamos a punto Como ya sabéis Por cierto chicos De conseguir otra Otra armadura Otro casco Según se mire Tenemos casi Bueno casi Nos queda un poco Pero Estamos a punto De llegar a 10.000 De dinero Nos queda nada Nos queda 3.000 O así Es bastante plata Pero Por lo menos Tenemos ya bastante Para sacar otro Otro casco Otra armadura Mierda tío Joder Rose Llegas muy floja Al grupo Joder Lo quedo Cuidado ahí Tiene la Tiene la Tiene la Tiene la Tiene la Tiene la Vale, otro nivel 37, perfecto Venga, sigamos Si queréis guardar, pues ya sabéis Guardáis, y si no, pues seguís Pero yo como vosotros Pues guardaría, ¿no? Por si acaso Yo me la juego directamente, pero En fin, para evitar sorpresas, pues guardaría, ya está A ver, aquí está el Abid otra vez El demonio del Abid ¿Eh? ¿Por qué has huido de nosotros, tío? Ese es un cobarde, capullo Ahora habla otro, fijaros Fantasma del Abid Ni nos reconoce, tío Joder Ey, tío ¿No te acuerdas de mí? Jugábamos de pequeño, a la Play ¿No te acuerdas? A un tal Legend of Dragons, que salías tú y salía yo también Ni puto caso, tío Está poseído, joder La espalda Mirad La espalda, lo que lleva ahí Lleva algo, tío Algo pegado Pues venga, coger una pala o algo Y arrancárselo de cuajo Huele a diablura Huele a combate, más bien Bueno Este combate al principio es un poco peculiar Porque vais a ver que, tanto atacando físicamente como con magias De... De... Vamos Las típicas magias, ¿no? De daño, pues no causan vida Hay que esperar Así que... Atacamos normal y ya está, de momento Concretamente, hay que esperar Como veis, no quita vida Hay que esperar a que... El Abid O el fantasma del Abid Se dé la vuelta Para que podamos atacar... A lo que lleva detrás, ¿no? Que es el... El epicentro del... Del asunto este Para quitarle vida Los objetos de apoyo Por otra parte, como acelerar o más potencia Pues... No utilizarlos ahora, ¿vale? Esperar a que... Como digo, pues Se dé la vuelta El bichejo este Y ya, pues Podamos aprovechar más esos efectos, ¿no? ¡Lavi! A ver, ¿qué te pasa, tío? Soy yo, Darth No me reconoces, tío Pues no, va a ser que no Está poseído Tío, ¿cómo cojones Te va a reconocer, Darth? Ahora Ahí está A por él A por él, venga Vamos allá A ver, vamos a darle más potencia Como siempre No, más potencia no Más potencia no Porque este... Esta fase, digamos Donde ya le podemos causar daño Pues aquí no termina la cosa, ¿no? Es decir Al quitarle toda la vida A este alma Pues aparece otra Es la verdadera, ¿no? Por así decirlo Joder La verdadera alma de la vid ¿Eso qué es, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué mundo me llevas? ¿Qué? ¿Qué me has hecho, tío? ¿Qué cojones me has hecho? Hostia, peligro, tío Peligro Peligro, tío Sabes jugar sucio, ¿eh? Hostia, puta Me he dejado ahí a los tres Joder ¿Y ahora cómo quito esto? ¡Socorro! Sí A buenas horas Hablas con él Darth Estás también tú Un poco confuso Y quieres hablar con él Venga ya, tío Qué falso ¿Quién soy? Pues Vamos a ver ¿Qué coño eres? A ver Esto dura tres turnos Creo, este estado Joder, pero Esos tres turnos Pueden ser mortales, tío Hostia, puta Otra vez Venga Venga, que se quite eso Vamos Joder, tío Tío, ¿has olvidado nuestro viaje? Tío, ¿has olvidado nuestro viaje? Vamos Soy la vi Bueno, va recordando Va recordando A ver, ¿qué coño pasa con ese estado? Tío, que se quite ya Ahora Venga, disuelto Para Rose Vamos Vamos a ver Vamos a curar No, ¿qué coño he lanzado, tío? ¿Qué cojones he lanzado? La bomba, tío Venga ya Joder Ni me da cuenta, tío Bueno Por lo menos causa ahí daños Severos Muy bien Venga En rojo No sé si convertirme en dragón Para evitar futuros estados Que yo creo que sí, ¿no? Porque ya no me la quiero jugar más Así que venga Un cambio de ropa Ahí está Final Vale, se le ha roto Se le ha roto pero ahora sale el verdadero, ¿no? El capullo este Que es el que le controlaba ¡Qué espectáculo! Ha sido un reencontro magnífico Sí, súper bonito Pero ¿qué coño eres tú, tío? ¡Zakuel! Soy residente de la oscuridad Te has adueñado del hábit En el trabo, perdón Sí, él insistió en el que estaba tan preocupado por ti Que no soportaba morir Me parecía un poco presuntuoso Le concedí la vida Momentáneamente ¡Qué cabrón, tío! ¡Eh! ¿Cómo te atreves, tío? ¡Joder! Venga, pues Ahora sí, vamos a darle Vale, adiós, Rose ¿Verdad? Sí, hasta luego Joder, tío Empieza bien esto Vamos a ver ¿Qué te hace más Adiós, Bolíva No sé Hostias, puto demonio, tío A ver Perdonad, no sé que le pasa esto A ver si se pone bien, vamos a ver Ahora, joder, tío Nada, a ver Venga, Rose Arriba Arriba, pero como Que cojones, no tengo plegarias, tío Venga ya Vaya fail, más Más tonto, tío Rose, lo siento mucho Pero voy a dejarte muerta No hay cojones a levantarte ahora mismo Joder, tío Ese fallo puede costar la vida, tío Joder, pues Que no muera Albert, por el amor de Dios Ni Dart Bueno, Albert es difícil que muera, ¿no? Pero Dart Veremos a ver cómo acaba el pobre No tengo plegarias, tío Vaya fallo ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Joder Hostia puta Bueno, da igual Muere, bicho del demonio Que te estoy dando una paliza Vale Vale, a ver Precaución A curar Vale Vale, está en rojo Vamos a ver Está en rojo Una magia Venga Allá va esa Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, tío! Menos mal que ya por fin ha muerto Vale ¡Joder! ¡Qué feo, tío! Aquí faltan voces, tío, no me jodas Estas secuencias Serían más completas y más Muchísimo mejor con voces, ¿no? Con el doblaje tan bueno que tiene este juego en las secuencias normales, tío Joder, aquí no tiene voces ¡Venga, ya! Se quita una espada de 50 centímetros clavada en el corazón y no le pasa nada, tío Joder, qué bueno Este lábiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué épico, verdad? Joder, Dark, Albert y... ¡Lavid! Los tres juntos, tío Este equipo sería la hostia, eh Si pudiese ahora... Volver a manejar a... A David ¡Joder! El equipo perfecto, tío ¡Qué putada, tío! ¡Albert, no te vayas! ¡Lavid! ¡Albert, haz algo, tío! Bueno, lo único que se puede hacer aquí es Jodernos y aguantarnos con lo que hay Bueno, vale, toda la experiencia para Darth Madre mía, tío, 12.000 Y a ver si subimos al nivel 39 Dos niveles, creo que no Subimos uno y más que... Vamos que nos matamos con esto Sí, míralo, a punto de subir al siguiente Bueno, a punto, o casi Bueno Venga, nos da algo Yo voy a cura y a la barda Un arma, no sé para qué es Creo que es para Hatchel, me parece En fin Vale, pasado este... Este gran acontecimiento Tocamos aquí Y ahora es cuando llega el punto de no retorno ¿Lo conseguimos? Sí, la luna aún no se ha puesto El centro del sello sigue de salvo Así que eso significa que sana, está bien Aquí veis, cuando subamos a este camino de las almas No habrá vuelta atrás De modo que si quieres subir, pues sube Si no, pues te quedas ahí Evidentemente vamos a esperar Si decimos que sí, no hay vuelta atrás, chicos Vale, así que... Todo lo que tengáis que hacer Hacerlo ya En este disco En este momento Porque si no, os perdéis la posibilidad Inclusive de matar a Fausto ¿No? El mago Fausto También Así que... Bueno, vamos a intentar salir Lo primero de aquí Vamos a hacer nevatos Otra vez No si no, antes Guardar, espérate Este combate, madre mía Casi me cuesta la vida, tío A ver Para empezar ese arma Que nos ha ofrecido A la barda Es para... No, para Hatchel no es Ah, vale Perfecto Para Albert Joder, 85 le da, tío Joder, que pasote Este arma creo que es de... Del propio... Lávid Le ha hecho ahí como un traspaso, ¿no? De armas Perfecto Bueno Vamos a ver Vamos a guardar Que si no, se me olvida Y no puede ser A ver Venga Pues... ¿Qué os parece? Si ahora Intentamos buscar Bueno, ahora no Llegaremos al mapamundi Y ahí pues Lo dejaremos, ¿vale? Pero en el siguiente capítulo ¿Qué os parece si llegamos a A buscar al mago Fausto? Chicos Que es lo único que nos queda por hacer ¿No? En este momento Ya prácticamente pues todo lo demás Está hecho Todo lo opcional Está hecho Nos quedaría bueno Si conseguir otra vez Más dinero Para sacar otra Otra armadura O otro casco Pero En fin Yo creo que sí, ¿no? Vamos a intentar buscar La forma de llegar Al tipo de este, chicos Al mago Fausto Que no es fácil, ¿vale? No es precisamente Una forma fácil De llegar a él Ya veremos Como se llega En el próximo capítulo Chicos ¿Vale? Porque lo que tenía Pensado hacer Básicamente era llegar A... Sin grabar nada Fuera de cámara Pues... Aparecer en el capítulo En el que lo lanzamos Directamente en el... Donde se encuentre, ¿no? Pero dado que es bastante difícil Como digo Llegar a él Pues creo que sería más Aconsejable mostrar el camino Para... Bueno Eh... Ver las caras con él, ¿no? Y no ya desde el... Inicio del capítulo Pues estar ahí ya A punto de... De combatir con él Así que preparaos bien Eh... Más cosas Antes de grabar El capítulo siguiente Yo creo que sí Intentaré sacar más dinero Chicos Más dinericos, ¿no? Porque ya Prácticamente estamos ¿Cuántos tenemos? Tenemos 7100 Sí, un par de combates Contra el... El 00 piezas Que nos estaba cerca de... 600 de oro Me parece, pues... Ya prácticamente Vamos a dejar el... El tema... Zanjado, ¿no? Para sacar otro... Otro casco O otra armadura Eso lo haré fuera de cámara Lo comento ya, ¿vale? Así ya en el siguiente Pues empezaremos con... La pasta suficiente, ¿no? Para comprar otro casco Así que... A ver si nos dejan Volver a Cenebatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por fin hemos llegado Venga A ver Hola pajarraco ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Te aburres mucho aquí solo, tío? Vamos a ver Vamos a A intentar Entrar en la zona donde supuestamente está el mago Fausto Chicos, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y ya en el siguiente capítulo, como os he dicho antes Pues Buscaremos la forma de llegar a él Pero la zona en la que está Pues lo vais a ver a continuación Está justamente A ver Justamente en la zona donde 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 precisamente, joder que me trabo No nos llega El pájaro este, ¿no? Que es por aquí ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Mueyi! ¡Ah! Vale, está justamente aquí dentro Chicos, en el glaciar causa Vale Con lo cual Vamos a guardar Y bueno, pues vamos a cortar aquí Así que en el siguiente capítulo, como os he hecho antes Empezaré ya con los guiles Guiles, dinero, oro, como queráis decirlo Pues Justos, ¿no? Para comprar Otro casco, leyenda U otra armadura, según ya me dé Pero bueno Espero que este capítulo Pues os haya gustado, chicos Como siempre, gracias a los que me seguís, un saludo para todos y todas Y hasta la próxima